... Bueno amigos, aquí lo dejamos en el vídeo anterior... ...estamos en la capilla esta de Kabat, o como se llama... ...Fuerta la capilla de Akatós, y vamos a ver si encontramos a... ...Martín... ...las misiones que yo tengo aquí ahora mismo, aquí... ...a ver, perdón que me equivoco... ...encuentra al heredero... ...Hoplin me ha dicho que el emperador tiene un hijo y le quito un llamado Martín... ...que en estos momentos trabaja de sacerdote en la capilla de Akatós... ...en la ciudad de Kabat... ...debo ir a Kabat inmediatamente y traer a Martín... ...y salvo al priorazo de... ...bueno... ...de acuerdo... ...pues estoy aquí... ...esta es la misión... ...y estoy donde tengo que estar, que es ahí... ...yo estoy ya adentro, arriba... ...vale... ...pues... ...parece ser que este está abajo... ...parece ser que está abajo, que no está aquí... ...que yo me tengo que ir de aquí y bajar... ...vale... ...vamos... ...vamos... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...vale... ...la marca ya la tengo por ahí... ...pero yo lo tengo este bien... ...sí... ...ahí está la marquita... ...verde... ...verde... ...que te quiero ver... ...y vamos a bajar por aquí... ...por aquí podré bajar... ...y vamos... ...brando todo el rollo, ¿no?... ...Anda que viaje te has metido, hijo... ...de vida vas perdido, eh... Bueno, pues Martin debe de estar por aquí Aquí está el hermano Martin Dice que ha escuchado que rechazamos a los Daedra De acuerdo El emperador me dijo que te encontrara Espera, todo ha muerto ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿O qué coño quieres? Tú eres Martin, ¿verdad? El sacerdote Dice que si, pertenece a un plan divino, quiere... Divino tiene freno, cuida con lo que me dices Hay un plan, somos parte de él Dios, eso, ¿no? Necesitamos tu ayuda ¿Qué plan? ¿Qué estás hablando? Yo orégué a Akatosh durante esa terrible noche, pero no la ayuda vino Solo más Daedra ¿Qué puedes saber que me ayudaría a hacer sentido de esto? Tú eres el hijo de Uriel Septim ¿El emperador, Euriel Septim? ¿Tienes que el emperador es mi padre? No, no, debes ser el malo Soy el priester de Akatosh Mi padre era un farmacero La Daedra vino a buscarte El emperador sabía que estabas en... No sé dónde coño estaba, pero... ¿Por qué te mentiría? Ven conmigo al priorato de Venom ¿Vale? Dice que vendrá conmigo para hacer sentido de lo que Joffrey tiene que decir Me dais extraordinario Bien, pues ahora, cuando tenemos que ir al priorato de Venom ¿Qué tal un viajecito rápido con el colega por aquí? ¿Dónde está esto coño? El priorato de... a ver... El chorro, aquí donde tenemos que ir Venga, viajar sí Él se viene conmigo, no hay problema Vale, Martin, vente Aquí tenemos ya algo Están matando a todo el mundo Espera, cuéntame lo que pasó ¿Quién está atacando el priorato de... ¿De qué se come la lucha o qué? I think... Looked around the corner to see who it was They looked like travelers Ordinary Suddenly weapons appear in their hands And they cut the prior down before he could move They saw me watching And I ran ¿Dónde está Capri? ¿Estás salvo? I don't know In the chapel praying, I think You must help us ¿Está cagando en la capilla? No, orando Joder vale este que tiene aquí pues tiene oro el resto para ti y este aquí esto restablecido de fatiga no quiero nada de esto el oro y ahora la capilla puede ser aquí no sé dónde está el arte el honor dijo que estaba en la capilla vamos a pelear aquí vale se acaba esto oro por aquí es que estas gente sueltan oro más oro por aquí sí, a Talos, seguro que Talos es el que me ha traído aquí ahora, ¿qué pasaba aquí? bueno no lo voy a decir pero que como yo ya lo hice hace tiempo voy intentando recordar, ¿no? ah, vale, sí, comprobar el amuleto pues comprueba, comprueba sí, yo también me lo temo lo peor capulla comprueba el amuleto y aquí, ¿qué coño hay? aquí, vamos a activar esto vale, y vámonos vamos a ver qué ha pasado con el amuleto vamos a ver qué ha pasado con el amuleto de Reyes vamos a ver qué ha pasado con el amuleto de Reyes el amuleto de Reyes no está eh, he encontrado a Martin, ¿es seguro? ¿dónde estará seguro Martin? el templo sobrano de las nubes que es la sede o o digamos la el cuartel de los cuchillas vale asistencia nada, ni Bauros, consejo de ancianos, a ver Bauros vale vale vale, aquí es donde tenemos que llevar a Martin ahora pero va, vamos a tardar un telediario en llevarlo por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer aquí antes? ¿qué tendríamos que hacer primero? a ver a ver ¿qué coño tendríamos que hacer primero aquí? me encuentro en el debo volver al priorato de Beno con Marty y hablar con Goffrey sobre el cual va a ser nuestro, sobre el cual va a ser nuestro, sobre el cual va a ser nuestro siguiente paso vale vale pues vamos a hablar con Goffrey aquí, a hablar con Goffrey de acuerdo pues nos vamos nos vamos pero ya, pero vamos a salir ya primero aquí fuera ellos ya están aquí preparados para venir lo que pasa es que vamos con un viaje rapidito pero rapidito total esto me parece que está muy alto muy alto como que es aquí, de donde vamos viaje vamos 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 de acuerdo estamos en el templo sobre las Núbeles de acuerdo Fuerza a abrir el puerto. Vale, pues nos abrimos para acá y tendremos que esperar que suba todo de la cruz de parrera. Y ya está, ya vienen para ahí. Me trae muchos recuerdos rejugar esto, aunque estemos en la Xbox One, pero esto me trae muchos recuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dark times are upon us! ¡The Emperor and his sons were slain on our watch! ¡The Empire is in chaos! ¡But there is yet hope! ¡Here is Martin Septim, true son of Uriel Septim! ¡Hail Dragonborn! ¡Hail Martin Septim! ¡Hail! ¡Your Highness, the blades are at your command. ¡You will be safe here until you can take up your throne! ¡Gracias, all of you! I know you all expect me to be Emperor. I'll do my best. But this is all new to me. I'm not used to giving speeches, but I want you to know that I appreciate your welcome here. I hope I prove myself worthy of your loyalty in the coming days. That's it. Thank you. Well then. Thank you. A partir de este momento ya nuestra prioridad total es el amuleto de red. No, no. The blades saluting me and hailing me as Martin Septim. I don't mean to sound ungrateful. I know I would be dead by now if it weren't for you. Thank you. But everyone expects me to suddenly know what to do, how to behave. They want an Emperor to tell them what to do. And I haven't the faintest idea. Of course, the amulet of kings. So we, I, can take it to the Temple of the One and light the dragonfires. And stop the oblivion invasion. The Emperor. That's an idea that will take some getting used to. In any case, we need the amulet first. Maybe Joffrey will know where to start. Okay. Don't worry about coming out. Okay. This has been done. Now we have to talk with Joffrey. You have proven yourself a loyal servant of the Empire. As worthy as any of the blades to stand by Martin's side during this crisis. As the grand master of the blades, I would be honored to accept you in our order. Are you joining us? He wants me to accept your order. So. Eh. What are my skills? The blades are sworn to the service of the Emperor as the mortal representative of the dragon blood of the divine Talos. Okay. Yes. It's my honor to welcome you into our ranks as a knight sister of the blades. It's my honor to welcome you into our ranks as a knight sister of the blades. Katana Kabir. Se ha añadido. Que esta es la katana que utilizamos, me parece que es cuando escapamos en el principio del juego. Eh. Fuego de dragón. Los cuchillas. Na se que. Y templos abalando las nubes. Pues vamos a hablar otra vez de... En el oro. Y muerto. All right. El príncipe de la destrucción de Aedra. Un inveterado padre. Eh. Consejo no anciano. Amulete o noia. Tenemos que recuperar el amulete. Antes de que el enemigo lo ponga fuera del no sé de donde. Vale, ya tengo la misión ahí, camino del amanecer, misión actualizada, ahora entonces Cargado, bien cargado hasta donde pone Toledo De acuerdo, vamos a empezar a tirar porquería Me cago en este y lo otro Que barbaridad Bota de no sé qué, bueno, esto me lo puedo poner, ¿no? Sí, me lo voy a poner Que por cierto no se ve ni una mierda, pero está puesto, ¿no? Esto no se ve, pero está puesto Coraza de, ¿qué vas? Esto pesa Pesa, coño, ¿9 kilos? ¿En serio? Si me pongo esta coraza Me la voy a quitar ya del tirón Y la voy a ver Vamos a ver Vamos a poner, no, hemos quitado otras cosas de aquí que pueden un cargado de porquería Por ejemplo, un arco de estos La laga de hierro, ¿qué la puedo vender? Es que no quiero La laga de hierro, esto la voy a tirar Y esta que está aquí La kazana, esta Me la voy a poner Ahí está, bien puesta Y ya vamos bien, ¿no? Tampoco puedo andar Venga, hombre, ¿qué me ha entiñado este tío? Coño Este que me ha dado a mí Es que empieza a 20 kilos, ¿no? Esta mierda O voy a tener que quitarme el mazo A tomar por saco O el hacha A ver, me voy a quitar el hacha Sí Gracias, pues De acuerdo Bueno, pues yo ya lo que me voy es a la ciudad A ver a A Baurus Así que venga, vamos al lío Lo que pasa es que la misión la tengo yo activa Sí, me está marcando ya Otra vez Tú sigue tocando esto que verás el cabreo Que voy a pillar Yo estoy aquí Venga, dale con el botoncito de los cojones Nos vamos directamente al barrio del jardín éxico De la ciudad inferior Ah, que te crío Sí Cuando podemos hacer el viaje nos aparece la opción de viajar Así que por ahí está todo Que es muy difícil aquí Perderte Por verte luego con esto, vaya Es muy difícil Estamos en la ciudad inferior Y ahora el barrio debe estar aquí Esta es La puerta de la barrio Luthor Sí, aquí está Vamos a esto ¿Este vende algo o qué? No vaya a quitarle nada Hablar Luthor Cómo ha sido inferiores rumores Persuadir Esto de persuadir Trueque Vamos a ver Este es más grande de porquería Y yo lo que quiero es venderle cosas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí, había vendejas Carne muerta Todavía no me atrevo a vender esto Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Puede ser que me haga falta Almas no compra él Nada más que compra porquería de esto Corazón de da hebra Esto sí lo compra No lo gira No, no Reestablece salud Vale Yo tengo uno nada más No quise coger No quise cargarme Eso me importa No pasa nada Y aquí si le decimos Persuadir Esto es un rollo Esto persuadir tiene gracia Ahora veréis Sobornar Venga Yo esto No voy a hacer nada de esto Sobornar Admirar No, este no se fue de persuadir Por lo tanto fuera Al carajo Nada Foguda Este estará Por aquí Este tiene que estar por aquí Pues no, está arriba Tiene que estar por aquí ¿No? Este es Luther Estar aquí arriba Entonces El Luther ¿Dónde coño está este tío coño? Estos son que están ya A uno para abajo ¿Qué te vas a hablar con él? No, está aquí ¿Será este coño? A ver, hablar con este arbolado Nada Con este no hay nada que hacer Venga Es que está tan oscuro Que no se le ve el cabrón ¿Será posible? Lo tengo al lado Y no lo veo Ah, que me siente, vale Vamos a sentarlo L bile ¿No? Es que no hay nada 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 Así que no hay nada No hay nada Unite Es que no hay nada Espera esto Quiero ver ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! No sé cuál es. ¿Quién es? ¡Ya le voy a quitar una mierda! ¡Caminando al amanecer! ¡A ver! ¿Pauro dónde estaba volando? ¿Qué es? ¡Ah! Hoy encontré un libro extraño sobre el amanecer mítico. Deberían enseñárselo a Bauros. De acuerdo. Yo he estado mirando sus agentes en la ciudad de Imperio. Creo que se han entendido. Yo esperaba que te escuchara correctamente. ¡Gracias Talos! Las escuelas protegerán Martín hasta que pueda aclarar su trono. ¡No te preocupes! ¡O nos vamos a morir intentando! Así que dijiste. Eso es muy malas noticias. Hay una estudiante en la Universidad de Arcane. Tarmina es su nombre. Debería ser una experta en las cultas de Deidre. ¿Por qué le damos ese libro a ella? Veamos lo que ella hace. Voy a seguir bajando las leyes en la red Mythic Dawn. Si aprendes algo, puedes encontrarme en Luthor Broads. Talos te guíe. Como dije, ella es una de las mentes en la Universidad de Arcane. Debería saber todo lo que hay que saber sobre Deidre. De acuerdo. Vamos a buscar a ella. Vamos a buscar a ella. Vamos a buscar a ella. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver. Otra vez tocando esta mierda. Esta está aquí, en la Universidad de Arcane en la Ciudad Imperial. ¿Podemos viajar? No me voy a complicar la vida. Viajes que te he querido. Ahora me va a dejar entrar porque es de noche. No me va a dejar entrar. Esta es la que está aquí dormiendo. Sí, esta es. Debería ser la que me trajo el mensaje. ¿Cómo puedo ayudarte? Voy a filmar. ¿Sabes de ellos? Una de las más secretas de todas las de Deidre. No hay mucho que se conocen sobre ellos. Estaban siguiendo las enseñanzas de Mankar Cameron. A la cual se llamaban el Mister. El figura de la antigua de sus espíritas en su propiedad. Ah, sí. Los comentarios sobre el misterio de Czarxes. Lyric. Hoy tienes un interés en la cultura de Deidre. Necesito contraer amuleto mítico. Necesito cuatro volúmenes. ¿Dónde pueden encontrar estos libros? Necesito cuatro volúmenes. Entonces me faltan tres. Esta tía tiene tres mil dientes en la boca. No sé si se le puede persuadir, pero no voy a hacer nada de momento. Ahora voy a ir de aquí. Vale. Cargamento excesivo del jugador me tiene hasta los cojones esto. Joder. ¿Qué hago yo aquí ahora? Aquí la katana pesa un huevo. Esto me lo voy a quitar. Esto no lo voy a poner. Fuera. Ya está. Vale. Ya está. Aquí ahora abrir por tal del gremio de magos a la Cámara Consejo de Magos Supremo. No voy a entrar de momento aquí. Y esto es abrir puerta. Esto está nada. Tenemos que ir por donde hemos venido. De momento no nos vayamos adelantando. Vamos por aquí. Y ahora hemos llegado aquí. Y ahora tú que miras este graciate. Vamos a ver. Aquí tenemos que ir, ¿no? Vale, vamos. Por aquí tenemos que hablar otra vez con este, ¿no? Un momento. Un momento. Vamos a ver la... la leche esta de las... de las misiones como son. Intenta seleccionar las cuñas más llenas cuando estén alineadas. Esta es capa de la prisión, coño. No sé, me ha dado el segundo libro de Nascar Tamora, sobre Nogigen. Pero me ha dicho que nunca ha visto el tercero y el cuarto libro. Me ha sugerido que vaya a hablar con Cynthia. Eh, activamos. Y ahora... Cynthia tiene que estar aquí. Digo ya. Vamos a ver. ¿Dónde está esta? Aquí está. ¿Qué quieres? Es este. Me cago en la fuerza. Y yo no tengo dinero para esto. A ver. Eh... ¿Vocor nada? Oh, eso de verdad es. Es solo la cosa. Me aprecio la gestión. Bueno, ¿no es tan dulce de ti? ¿Es en verdad? Interesante... No ahora, no después. Eso es genial. ¿Cómo va? Es solo hablar. Me ha dicho una mierda pinchar un palo, eh La madre que te parió Joder Bueno, pues este no me ha dicho nada Yo tengo que hablar con este tío Vamos a ver si me estoy equivocando yo Vamos a ver Me ha asegurado que vaya a hablar con Pintias El profesorio de la librería, primera edición En el distrito del Distrito Mercado A ver Estoy donde es Aquí no estoy donde es Esto no es Es que esto no es aquí Es aquí, me cago en la leche Que el andador no puede entrar Vamos a tener que parar esto aquí, a ver Porque esto Es que me tengo que acostar en alguna parte Para O es aquí No, yo no voy a abrir nadie Esto me van a meter en la cárcel seguro Casi es la pulsada, esto no es aquí ¿Qué es esto, citizen? Pero si yo abro esto ahora Me van a coger esta gente Así que tengo que esperar que sea galería Me cago en la puta Algo, estoy bien, ¿dónde es? ¿Dónde es? Es decir, una cama Pues la única sitio que puede encontrar una cama es A ver No, no Es aquí donde tengo que ir Pero yo no voy a abrir No, en serio que no A ver A ver si aquí Puedo dormir Es una pulsada, ¿no? Este no es con el que yo quiero hablar con El que quiero hablar es con este Cama Y me queda Es la primera puerta a la izquierda De acuerdo Que suba esa escalera, ¿no? Vale Pues ya está Vamos a ver ahora si puedo Vale, y ahora aquí vamos a dormir Vamos a ver 10 horas Bueno, vamos a ponerle a esto 9 horas 1 hora 9時間 Y ahora aquí vamos a ir Vámonos de aquí. El siguiente día. Vamos a ver. Vamos a ver si es el día, hombre. Vale, esto ya es otra cosa. Primera edición, vamos dentro. Y ahora tenemos que hablar con Phityax. El siguiente día. Mision actualizada. Camino del amanecer. Eh... ¿Vale? ¿Puedo interrumpir en algunas de mis cuentas? No. 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 Oiga... Ya, yo tengo un 70. ¿Pero cuál es el libro? Vamos a hablar sobre la dependencia, es el que quiere el libro Vale, vamos a hablar con él Este tiene que venir por aquí ahora Este que hay aquí, que libro es este Vamos a leerlo Pero te me hacen querer, capullo Estoy aquí por mi libro, Mankar Cameron, ¿qué puedo hacer para ti? Comentario volumen 3 Quiero comprártelo No, necesito tu ejemplo No seré bulliado, no soy un perro de libro patético, que puedes simplemente empujar, tengo amigos, ¿sabes? Nunca he dicho nada sobre la Dora Mítica, en realidad, no sé ni siquiera de lo que estás hablando Esta es mi mamá de si lo acojona Perdón, ¿te has pensado que me diga sobre los cultos de Dedric? Dejadme que te saber, que he visitado el Shrine de Shea Gorroth durante el Festival de la Mad Yo he hablado con Hermaeus Mora, debajo las lluvias de las lluvias Yo he... ¿Qué? ¿Los Míticos Dornos fueron los dos? Tienes que creerme, no tenía ni idea Quiero decir, sabía que ellos eran un culto de Dedric Mankar Cameron's views sobre el Meirún de Dagan son fascinantes, incluso revolucionarios Pero para matar el Emperador, Mara nos guardó Sí, por supuesto No quiero nadie pensar que tenía nada que ver con sus propios locos Aquí, volumen 3 es tuyo Lo que haces con esto es tu negocio Solo puedes obtener volumen 4, directamente de un miembro de la Mythica Dorn Yo he establecido una reunión con el Sponsor, como se llamó él Aquí, toma esta nota que me dijeron Te dice dónde ir No quiero nada más que hacer con la Mythica Dorn Vale, el libro ya no tengo Ya pisaron este capullo, es que lo quiere Ahora paguen tus fines, o se va a ir a la cárcel Aquí está la procedura Vamos al castillo Primero te buscamos Yo no he robado nada Pedazo de capullo Pero si yo no he robado nada, indeci Lo que pasa es que no quiero perder el tiempo Vale, ya estamos fuera Ahora, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer aquí? Yo no he robado nada, es que me da coraje de esta mierda Siempre igual Siempre igual Bueno, aquí tenemos el amanecer mítico 1, el 2 y el 3 Esto lo tengo aquí ¿Vale? Y ahora Pues lo que me va a decir aquí, de misiones que tengo yo aquí que hacer Esta es la de ahora, ¿no? Me ha dicho que el 1 en 4, el último libro que necesito, solo lo puede entregar un miembro del amanecer mítico Ha organizado una reunión con uno al que llamó el mentor Tienes que ir solo y sentarte en la mesa de la alcantarilla sumergida bajo la ciudad imperial Iré y me presentaré en su lugar, pero primero debería encontrar a Bauros Activamos, activamos la misión Y lo continuamos esto en el vídeo siguiente, amigos Pues espero que os haya gustado esto Porque aquí donde estoy yo Esto creo que es, aquí en sitio que había arena me parece por aquí Bueno, ya lo veremos eso Así que continuamos en el siguiente vídeo Que ya voy por los 3 cuartos de hora pasado Hasta luego Os espero, amigos, en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!